Así que tienen que estar preparados para aguantar el barquito al lado porque la corriente te lo va a tirar para acá al lado o enseguida que te montes, que lances el barco al agua a alguien que esté ya listo para Este es Two Rivers Park, el parque de dos ríos aquí en Colorado, en Glenwood Springs, boat ramp El barco está muy bien con el barco obviamente en el río este crece si tiras un bote aquí prepárate para coger para atrás porque enseguida la corriente te va a tirar el barco para las piedras ahí están los cisnes eso, canso, no puedo ver que aves es esa hay tremendo frío aquí está como a 18 grados hay sol según me dicen la gente de aquí no ha nevado mucho esta temporada todavía por supuesto con el agua congelada esa y hielo en la superficie no hay un arma tirando un barco aquí las montañas esas donde da más el sol no tienen casi nieve en comparación con el lado de la montaña que no recibe tanto sol por lo tanto también allá hace más frío y obviamente mientras más alto más frío también aquí estamos de por sí esta región aquí mismo donde estoy yo estamos creo que son cinco mil seiscientos pies sobre el nivel del mar cinco mil setecientos veinte pies según dice la brújula del iphone que es bastante buena para las altrujas y two rivers park imagino que es un verano entonces se pone aquí sabroso, lleno de gente allá tienen hasta baños y lugares para cambiarse y del lado ya hay un parque quería ver cómo era el número de esta gente aquí una rampa en el río colorado porque acuérdense el río no para de tener corriente y tirar un barquito ahí de cualquier tamaño debe ser bien interesante porque siempre le está dando la corriente de un lado así que tienen que estar preparados para aguantar el barquito al lado porque la corriente te lo va a tirar para acá al lado o enseguida que te montes que lances el barco al al agua alguien que esté ya listo para montado arriba para darle marcha atrás y sacarlo del trailer y no veo ningún ningún muelle aquí o sea esto aquí está bien rústico por esa parte como el río también sube y baja tanto como pueden ver todas estas piedras cuando aquí dice toda esa nieve que viene no, aquí no se ve casi nieve pero todas las nieves que están por ahí para allá arriba en otras montañas el río por supuesto sube considerablemente y también la corriente en la en la primavera y verano pero bueno todo esto aquí lanzando botes debe ser bien interesante para a veces viajar uno no se da cuenta lo grande que es los Estados Unidos y lo bonito que es he tenido la oportunidad gracias a Dios de viajar a varios lugares he estado varias veces por Europa en la isla del Caribe en Latinoamérica y a veces no hay que ir muy lejos para para disfrutar ¿no? bueno se puede ir bien lejos también en los Estados Unidos conduciendo si uno quiere en la temporada de invierno si hacen algún tipo de estos viajes que esté en las montañas o cerca hace falta un vehículo 4x4 obvio drive porque según sube la elevación hay nieve y se pueden poner bien resbalosas las carreteras y en muchos lugares es requerido por ley estatal que el vehículo suyo sea 4x4 si las condiciones están malas de nieve y la policía lo para y su vehículo o sea ellos pueden ver ¿no? que el vehículo no dice AWD obvio drive o 4x4 le pueden poner una monta cuando están cuando están enforzando la ley esa ¿no? o en alguna circunstancia enforzan la ley también de ponerle cadenas a las gomas cuando hay mucho hielo en las carreteras y hay lugares donde paras y bueno te preparas le pones cadenas a las gomas y ese número y si no tienes cadenas no te dejan pasar o te pueden dar una monta no sé si son cisnes o gansos o esas cosas pero están grandísimos creo que son cisnes inmenso si no me equivoco eso son familia de los gansos inmenso los bichos eso no me equivoco no me equivoco no me equivoco no me equivoco no me equivoco